¡Hola chicos! Acabamos de llegar al Boulevard Bordemar y vamos a visitar Arnold's y de pasadita nos vamos por los juegos. Arnold's es un restaurante ambientado en la década de los 50. Y no solo eso, tienen malteadas, sodas, hamburguesas, tienen una rocola y un autocinema. Tenemos la carta en nuestro poder y ahora vamos a elegir lo más retro y sweet que podemos encontrar aquí, como una malteada de frutos rojos. Entonces pediremos eso. Acabamos de pedir un postre y un shake de frutos rojos. ¡Ay, qué rico! Con ustedes, la rocola. Acá por un sol podrán escoger la música que deseen. Toda esta música es tipo rock and roll de antaño. Así que a disfrutar. Cada espacio está decorado con autopartes y mucho, mucho retro y vintos. Lo mejor de este restaurante es que tiene vista al mar, que es totalmente exclusivo. Y miren qué bellos son. Sí, cuenta con un autocinema. Es increíble. Y así terminamos este recorrido. Ha sido un lugar increíble. Hemos comido delicioso, así que se los recomendamos. Ya saben que si les gustó este video pueden darle like, suscribirse y no olviden dejar todos sus comentarios. Muchas besos a todos y hasta el próximo video. Nos hemos pedido un shake de frutos rojos y un cheesecake de mola. ¿Mola? ¿De Saucon? Ya.